Vale, vamos a jugar otro mazo cerrado y en este caso vamos a cambiar los sobres. Vamos a jugar con un mazo de Unlimited, bueno, podemos jugar Unlimited, Revised, Cuarta Edición, Quinta Edición, Octava Edición, ¿vale? Son los mazos que aparecen. Pero vamos a cambiar los sobres. Uno de los sobres va a ser de Arabian Knights, primera expansión de la historia de Magic. Otro de los sobres va a ser de Antiquities, segunda expansión de Magic. Y el tercer sobre va a ser de Legends, esta Legends, sí, que es la tercera expansión de la historia de Magic, ¿vale? Vamos a pedir que... vamos a jugar a cinco rondas también, igual que antes, que ha estado bien Nipok, gracias por el follow. Shorty, muy buenas. No he jugado nunca una partida de Pioneer. No tengo cartas físicas, hace ya muchos años que me fui deshaciendo de todo lo físico y no tengo nada hace ya mucho tiempo. De Magic físico. Ah, por cierto, los sobres de Arabian Knights no son de quince cartas, ahora que lo pienso. Creo que los sobres de Arabian Knights eran de ocho cartas, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Lo digo porque vamos a tener que meter un sobre más de Arabian Knights para compensar. Ah, no, esto tiene que ser mazo, vale, no, entonces este. Sobre más adicional de Arabian Knights, ahora sí, ¿no? ¿No lo echas de menos? Sí, un poquillo, lógicamente. Pero bueno, hace... de vez en cuando pues quedo con amigos y jugamos algunas partidas físicas. Pero la verdad es que Magic Arena, el Magic Digital y sobre todo Shandalar, cubren bastante bien mis ansias de Magic. Sí, ocho cartas, nos dice Cleups ahí en el chat, así que perfecto. Vale, vamos a jugar a todos con dos sobres de Arabian Knights. Venga, va, comenzamos con el torneo. Vale, parece que los torneos son difíciles porque nosotros jugamos con un mazo cerrado, o sea, un mazo de formato limitado con las cartas aleatorias que nos salgan y tenemos que montar el mazo con eso. Pero parece que la inteligencia artificial del juego juega con mazos predefinidos, preconstruidos, que son bastante mejores que los nuestros. Vamos a cerrar el que sale en el mazo. Vamos allá. ¡Ey! Manabowl, no está mal. A ver, dice Seva Paua. El otro día me junté con amigos, jugamos Commander de Warhammer 40.000 y estuvimos 12 horas jugando y estuvo increíble. Es que Commander es un formato que está muy bien para ese tipo de cosas. Vale, pesadilla. O sea, tenemos dos cartas muy... Ah, claro, la pesadilla no es buena en limitado porque depende del número de pantanos que nunca van a ser muchos. Dado que vas a tener que jugar entre... Entre dos y tres colores, ¿vale? Este ya lo hemos ganado. O sea, es decir, tenemos un Manabowl y tenemos un Ancestral Recall en el mazo. Voy a centrarme únicamente en las cartas buenas, ¿vale? Porque si no, al final te damos mucho tiempo en jugar cada mazo cerrado. A ver qué más sale por aquí. Un Solring, ¿pero qué me estás contando? ¿Y qué es esto? Espectral Procesion. ¿Esta carta? ¿Esta carta de qué colección era? No me acuerdo de colección era, pero es por lo menos del año... No, la Procesion Espectral, la Espectral Procesion, era de... Puede ser de Shadow More, Paramos Sombrío, puede ser, que era de esa colección 2008 o por ahí, o 2009, ¿no? El Paramos Sombrío, Shadow More. Pero ojo una cosa, tiene un problema esta carta. Cuesta triple blanco, pero no cuesta triple blanco. En Magic costaba... Mana blanco, híbrido, blanco o dos incoloros, ¿vale? Era dos incoloros o mana blanco, dos incoloros o mana blanco, dos incoloros o mana blanco. Me imagino que por eso tiene aquí un asterisco en la parte de arriba, porque Shandalar no permitía poner ese tipo de símbolos. Vale, Cría de Dragón, muy buena, una de las mejores cartas rojas. Me paro solamente si era una carta buena. Manowar de Visions, una carta que sí que es buena. Estos mazos de Unlimited, no sé qué cartas time, pero no son de Unlimited. Estatua de Jade, están mezcladas. Muestro Fantasmal. Me paro solamente en las cartas especialmente buenas. No se han salido cartas muy buenas. ¿De qué coros hemos dicho? Azul, el Ancestral Recall, sobre todo. Muchas tierras básicas en los mazos. Las Ríadas de San Odín, nada. Desintegrar está bastante bien, una carta buena para el imitado. Wild Growth también es una carta muy buena para el imitado. Es un acelerador de mana, hace que una tierra tuya de un mana adicional. Algunos de estos dibujos son de los nuevos. Uf, muchas cartas malas, eh. Sí que es cierto que nos han salido alguna carta buena. O sea, cartas brutalísimas, lógicamente. Pero nos están saliendo cartas muy malas en general. Esto hace un daño a cualquier objetivo por un mana rojo. Tiene Buyback 4. No es mala del todo, yo creo que es jugable. Dragon Fodder. Por 2 pone 2 tokens, 1-1. Repulsa es bastante buena para formato limitado. Chiceropródigo. Vale, ya está, ya hemos visto el mazo entero. Vale, vamos a ver. Espero que no salgan cosas raras en los sobres también de Arabian Knights. Venga, vamos con Arabian Knights. 8 cartas de sobre. Pues sí, esta carta no es de Arabian Knights. No funciona bien el mazo cerrado de Sandalart. Te meten cartas que no deberían estar. Un sliver. Los fragmentados creo que no salieron hasta... ¿Cuándo salió el primer fragmentado de la historia de Magic? Lo mismo, el primer fragmentado de la historia de Magic salió en Invasión. Año 2001 o por ahí. Ah, no, en Tempestad. Cierto, Seba, tiene razón. En Tempestad, en el año 1997, septiembre del 97. Es verdad, en Tempest le salieron. El que da First Strike. Me gusta mucho la mutación inestable. Con criaturas voladoras. Otro es liber. Por 5-1-3-3. Los nómadas del desierto. Que cruzan desiertos. Nada, cartas malas. Bah, no puede ser si son todas o son todos fragmentados. Malos además. Hombre de hojalata. Un Yuzhan. Tenemos Ancestral Recall. Mana Vault y Yuzhan. Se viene el Yuzhan de segundo turno. Yuzhan pone ahí. Para ver el otro. Esa carta sí es de la Vianites, al menos, ¿no? Porque todas las demás, ¿no? El huevo de Rook no le parece que sea demasiado bueno. Aunque te pone un 4-4-vuela, ¿eh? Si consigues que se muera. Un desierto. Desierto creo que es bueno para el imitado. Ya veremos, ya veremos. Por 6-1-4-4. Queda arrollar a los Slippers. Sunstorm. Darude. La Tortúa Gigante. Bueno. Ante de Guerra por 4 es un 2-2. Tiene Agrupar y Arrollar. Ojo por ojo. Doble blanco. El Mijae Jin por 3 es un 6-3. Pero cuando ataca, tiras una moneda. Si pierdes la tirada, se saca del combate. Y se gira. O sea, es un 6-3, pero no 100. O sea, es un 6-3, pero a veces no puede atacar. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? El Sobre de Antiquities. Vamos a ver qué sale. Battery in Run. Qué mala es. Por 2 es un 1-1. Ah, perdón. Hay que clicar aquí. Posesión. Oye, por cierto, el Sandrar original no tenía alguna opción de abrir sobres. Puede ser que sí, ¿verdad? Poseer Artefacto. Nada. El Mir Negro. Esta carta es de Mirrodin. Esta carta es muy buena. Porque da mana negro. El Auratog. Que este también es de Tempestad, como estábamos comentando antes. El de Sacrificio. Este se come... Todos los Atogs en Magic se comen cosas, ¿vale? Y el Aura, Atog, lo que se come son encantamientos. El Atog negro comía criaturas. El Atog verde comía bosques. El Atog rojo comía artefactos. El Atog azul comía turnos, literalmente. Literalmente. Había Atogs para todo. Que comían cartas de tu mano. Que comían cementerios. Bueno, que comían de todo, ¿no? Y ganaban más X, más X comiendo cosas. Colosso de Sardia. Es que el Colosso de Sardia... Yo la primera vez que lo vi estaba en italiano. Entonces para mí es el Colosso de Sardia siempre. Artifact War. Protección... Bueno. El Ganor, que creo que es de Ice Age, ¿no? La primera vez que lo editaron. Y el Yelmo de Coral, que es muy malo. Vale, qué sobres, madre mía. A ver, este sobre... ¿De qué es este sobre? Es de Antiquities, ¿no? Puede ser Energy Tab. Si este era... Si no, esto es de Antiquities. Bueno, obviamente Wolverine Pack no es una carta de Antiquities. De hecho, no sé qué hace a Rampage. No me acuerdo. Forma gaseosa, mal. Living Angel, mal. Living Angel y sale dibujado un tritón. El Dragonfly Emerald... Bueno, Emerald Dragonfly por 2-1-1 vuela. Ganar a dañar primero pagando dos verdes, qué malo. Los míticos Kobolds... Creo que esta es su Legends, ¿no? Los Kobolds creo que eran de Legends. Los Kobolds fueron como los Goblins. El primer tipo de criatura sí que hubo varias cartas de ese mismo tipo y que tenían algún tipo de sinergia entre ellos. Era por 0, un 0-1. Y como el color de una carta viene identificado por el coste superior de... Por el coste que está en la esquina superior derecha de la carta, para saber que era rojo, no bastaba con el color rojo del borde de la carta. Tenía que indicártelo el juego y por eso ponía que los Kobolds eran rojos. Ghosts of the Damned... Por 3, un 0-2, que le da menos 1-1-0 a una criatura. Muy malo. Pirotecnia es muy buena. Hace 4 daños repartidos como quieras. ¿Vale? Por 5 de mana está bastante bien la pirotecnia. Ghosts of the Damned, que es buena carta. Creo que vamos a jugar azul, ¿eh? Sí, sí, había mazo de combo con los Kobolds. Sí, porque todos eran 0-1. Había un montón de ellos que eran 0-1. Y se podían hacer cosas con ellos. El escorpión del foso, el pit escorpión. Headless Forceman. Ah, mira. Por 3 es un 2-2, sin habilidades. Por 4 es un 3-2, que da volar a una criatura. Blocklass, carta bastante buena. Más 4, menos 4, sin poder bajar de 1 de resistencia. El Seeker, criatura que no puede ser bloqueada. Excepto por artefactos y todo eso. Y esta, Rubinia Soul Singer, que me imagino que era una carta de Legends. Aunque, bueno, por 5 es un 2-3, no se endereza. No se endereza. Y ganas el control de una criatura mientras ella esté tapeada. ¿Vale? Pues nos hemos abierto todo ya completo. Vamos a ver qué hacemos con este mazo. A ver, yo diría que el color azul va a ir seguro dentro del mazo. Y el color negro posiblemente también. Porque es que nos ha salido un Yuzan. Entonces vamos a intentar a ver qué podemos montar solamente. Con el color azul y con el color rojo. Digo negro, perdón. Y luego ya vamos decidiendo. ¿De acuerdo? El Brass Man... Es que me parece una carta muy mala. Si no hay más remedio, la meteremos. Pero intentaré evitarla. Yo creo que el desierto sí lo vamos a meter. Porque hace daño a creadores atacantes. Creo que va a haber que meter quizás los Dratch Skeletons estos. Porque si no nos van a llegar las cartas para montar el mazo completo. Force Spike es muy buena. Va para adentro. Vale, hechicero pródigo. Repulsa. Cartas bastante buenas. Obviamente. Es que tenemos Sol Ring. ¡Wow! Tenemos algunas cartas demasiado buenas. Vamos a meter la mutación en esta. No me parece mala del todo. Espérate. ¿Dónde está el Yuzan? Salió un Yuzan, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. Es que me he saltado muchas cartas. No sé por qué. Está toda dejada y tiene que ir para adentro. Vamos a tener que meter esto para rellenar. Por 3, 1, 3, 2, 2. Quizás tenemos que meter la tortuga a esta gigante. Por 2 es 1, 1, 1. Pero estamos hablando de formato limitado de Sándal. A mí me parece que las cartas que lleva son terribles. Es así. Este es azul-negro o no es azul-blanco-verde nada. El Zuranorb no lo vamos a jugar. El escorpión del foso. Es que es malísimo. A ver, los pantanos van para adentro. A lo mejor tenemos que meter... Aquí vamos a tener que meter un tercer color. Porque como estáis viendo, es que las cartas son malísimas. Las que nos han salido. O sea, es imposible. Ah, mira, por 4, 1, 3, 3 nos vale. El Brass Man va a tener que ir para adentro, aunque sea malo. La Frozen Shade. Es que es muy mala también, ¿eh? Y estos también son muy malos. Son muy malas las cartas. Vamos a tener que meter un tercer color casi seguro. A ver, las islas que tenemos. Luego el juego te va a dejar meter tierras adicionales. Así que... Vale, Mana Vault, Manowar. Que teníamos cartas muy buenas en el azul y en el negro. Por eso he dicho azul-negro seguro. La pesadilla yo creo que no merece la pena. Porque vas a pagar 6 de mana por un 3-3. Es como mucho un 4-4, hombre. Pero el problema es que vamos a poder jugarla muy pronto. Porque tenemos un Solrin. Vamos a ver, tenemos un mazo buenísimo. Solrin. Y tenemos también Mana Vault. Ojo, eh. Poca broma. Es verdad. Tenemos Pirotecnia. Por tanto, quizás meter a añadirle color rojo. Bueno, el monstruo fantasmal también es bastante bueno, ¿eh? Por 4, un 3-3 bueno. Bastante bueno para este formato. Vale, tenemos 25 cartas. O sea que evidentemente no tenemos suficiente para montar un mazo. Vamos a tener que meterle color rojo también. Ahí está, el color rojo, ¿vale? En el color rojo, ¿qué tenemos? Tenemos un Ansia de Sangre Bloodlust, que está bien. El Desenterrar está muy bien. Ah, sí, sí. En el color rojo tenemos cosas. Esto cruza desiertos, pero... Esto es malísimo. La cría del dragón, lo que pasa es que pide doble rojo. Por si es un 4-4 arrolla. Voy a dar rollar por 2-1-1. Podemos meter el Dragon Fodder. El Gigante de la Cruna no está mal. Voy a intentar evitar dobles costes, ¿vale? O sea, por supuesto voy a evitar triples costes. Vale, ya tenemos entonces 5 montañas. Espérate, podemos ordenar, creo, el mazo. Ahí está. Para verlo un poquito mejor. 4 islas, 4 pantanos, 5 montañas y un desierto que se va a ir fuera porque ni todas las tierras básicas. Ey, VS Red, muy buenos días. Y muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Además, se agradece especialmente 10 meses. Ya casi el añito aquí suscrito al canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenos días y bienvenido al directo. Y nada, espero que lo disfrutes un montón. Estamos jugando Shandalar, pero estamos jugando limitado. Estamos jugando un mazo cerrado delimitado. Contra la inteligencia artificial. A ver qué hace, ¿no? Tid in touch, la vamos a meter. Entonces, bueno, nos estamos montando. Hemos jugado primero un mazo cerrado con un mazo azul rojo y hemos perdido en la segunda ronda. Y hemos quedado eliminados porque es torneo eliminatorio. Vamos a ver este segundo torneo, a ver qué tal se nos da, ¿no? Muchas gracias, VSR, bienvenido. Gracias. Vale, entonces. ¿Por 6, un 4, 4 arroja merece la pena? Sí, ¿sabéis por qué? Porque tenemos un Solrin y tenemos un Vanabauld. Y podemos meter esto de segundo turno. Entonces, bueno, vamos a jugarlo. No voy a meter nada de coste doble rojo, yo creo. Además, esto se hincha pagando más rojo. Podemos meter un dragón. Venga, vamos a meter la cría de dragón, que es bastante buena. Es que gana muchas partidas ella sola. Pero no voy a meter algo de doble rojo que no sea muy bueno, ¿vale? Metemos estos para rellenar, cruzan desiertos. No hacen nada, básicamente, porque dudo que el rival vaya a tener un desierto. Y podemos meter el Rook Egg. Es un 0-3 e intentar forzar que se muera de alguna manera. Y hay que meter una carta. Ah, no, espérate, que nos faltan tierras básicas, claro. No me gusta mucho el Rook Egg porque no se va a convertir en nada. 4, 4, 8 y 5, 13. Nos faltan 4 tierras básicas que meter en este mazo, porque, por cierto, ahora que me doy cuenta, creo que el mazo anterior estaba mal diseñado. Porque no conté... Sí, sí, contamos bien las tierras. Sí, sí, las contamos. Y... Comicus Vis, gracias por ese follow. Qué buena base de maná para un mazo. Pues hasta épocas muy recientes de Magic, cuando jugabas mazo cerrado, las bases de maná eran de este estilo. Porque yo creo que hasta como 2008, 2010 o por ahí, el Magic no estaba tan orientado a limitado como es hoy en día, ¿no? Hoy en día, casi siempre, en mazo cerrado, te dan 6 sobres, el equivalente a lo que estamos jugando ahora, te dan 6 sobres. Y los mazos casi siempre te los puedes montar de 2 colores sin problemas, ¿vale? Y las tierras básicas te las da aparte la organización, todas las que tú quieras, ¿no? Entonces es muy fácil hoy en día montar mazos cerrados, o sea, mazo cerrado, barajasallado, como la queramos llamar, de 40 cartas de 2 colores. Pero hasta el 2008 o 2010, era muy difícil montar un mazo de 2 colores, casi imposible. Tienes que montar siempre mazos de 3 colores. Y claro, al final te juntabas con las tierras básicas si te las daban, pero claro, igual llevabas por eso 6 islas, 5 pantanos, 4 montañas y cosas así. Vale, voy a salir porque ahora el juego te da las tierras básicas que necesites. Estamos jugando azul, ha de pedir 4 islas, 3 montañas, 3 pantanos. Vale, voy a volver a editar el mazo, ¿vale? Para ya pulir el tema de la base de mana. Entonces tenemos ahora mismo 48 cartas, pero tranquilos porque vamos a tener que bajar a 17 tierras. Bueno, de hecho podríamos bajar a 16 tierras porque tenemos un Sol Ring y un Mana Vault. Vamos a bajar a 16 tierras y quizás doble azul, quizás podríamos haber montado una roja negra, casi, ¿eh? No, el azul hay que llevarlo, por el Ancestral Record. Solamente por este Ancestral Record te merece la pena el azul. Vale, vamos a quitar montañas, ¿tenemos cartas de doble rojo al final? Sí, tenemos la cría de dragón, aquí está. Doble negro también tenemos que es el Yuzhan, entonces vamos a llevar 5 islas. Vamos a llevar 6 pantanos y 6 montañas. 6, 6, 7, 5, 17. Y hay incluso... vamos a llevar 17 tierras creo en este mazo, sí. Voy a quitar las dos cartas que menos me gustan. El Brassman no me gusta mucho, la verdad. Y la otra carta que vamos a quitar... O sea, cualquier criatura nos vale. Casi cualquier criatura nos vale. Creo que la tortuga gigante ya es demasiada basurilla. Vale, pues ahí tenemos nuestro mazo de 40 cartas. A jugar. Siguiente ronda. Vamos a por ello. Nos enfrentamos a Cromer. A ver qué tal, mano. Ah, bueno, sí. Te referías que la base de mana, los aceleradores de mana que tenemos son bastante buenos. Sí, efectivamente tenemos ahí... A ver. Isla, montaña, pantano. Oye, así da gusto. O sea, te montas un mazo tricolor azul-rojo-negro y que te da el juego de primer turno una década. Eso sí, no nos ha dado ni un Sol Ring ni nada de ese estilo. Vale, la islita por ahí. A ver si juega algo. Él juega verde-rojo. Gazvan Ogre. Vale, genial. Empezamos genial. O sea, digo, tengo un Force Spike y le podemos contrarrestar lo primero que juegue con el Force Spike. Olvídate de eso porque ha jugado con un mana verde el Gazvan Ogre. El Gazvan Ogre va a pasar siempre al jugador. Su control va a pasar al jugador que tenga más vidas al principio del mantenimiento. Así que el Gazvan Ogre es una carta peligrosa. Pero se la vamos a subir a la mano. Porque tenemos Manowar. Ojo, ojo al tempo. Ojo al tempo. Que tenemos un mazo con Manowar. Pero subimos a la mano, ¿no? ¿Qué corrección está ilimitado en el Sandalar? Las que tú quieras. ¿Vale? Este Gazvan Ogre, no sé si habéis fijado, tiene un dibujo distinto al anterior. Lo cual puede significar que él tiene dos Gazvan Ogres en mano. Voy a atacar, ¿vale? Si no bloquea, le robamos el Gazvan Ogre. Vale, y si bloquea, pues lo matamos. Así que una cosa por otra. Gigante de la colina. Entonces, en principio, tú puedes elegir lo que quieras. Hemos elegido en este sellado que estamos jugando ahora, un mazo de Unlimited. O sea, la primera edición de Magic, podríamos decir prácticamente. Y luego un sobre de Antiquities, otro de Legends y dos de Arabian Nights para el mazo cerrado. Pero puedes elegir los sobres que quieras. Lo que pasa es que, por algún extraño motivo, dentro de los sobres te salen cartas que no son de esas colecciones. Así que da igual. Por dos es un 2-2. Esto es un oso. Es un oso. Por dos es un 2-2 sin habilidades. Uf. La pirotecnia es conjuro, pero no la voy a gastar en matar esto, yo creo. Bueno, podríamos usar la pirotecnia y hacerle dos daños a esto y dos a él. Pero lo que vamos a hacer es atacar y ya está. Y lo que vamos a hacer es con el Force Spike contrarrestar lo que lo juegue ahora. Lluvia de piedras a mi única isla, no me lo puedo creer. Vale, pero no me había fijado que tenía solo tres tierras él. Así que Force Spike, acabamos de salvar la vida. Ahí está. Batrin es libero por 6, un 4-4 a la roya. Vale, esta partida la tenemos ya la dosis. Entonces, en principio, en Shandalar, que es lo que estamos jugando, Ahora sí, ¿eh? Pirotecnia, 2 y 2. O sea, matamos los Barbariapes y los Cat Warriors. Con dos objetivos, ¿vale? La pirotecnia puede hacer todos los objetivos que tú quieras, ¿no? Ey, ¿por qué me lo ha cancelado? Uno, dos objetivos, ¿vale? ¿Cómo elijo el tercer objetivo? Ah, que tienes que elegir cada punto de daño por separado. Vale, vale, vale. No lo sabía. Es la primera vez que juego una pirotecnia en Shandalar, o la primera vez en muchos años que juego una pirotecnia en Shandalar. Vale, esto tiene protección contra artefactos, creo, ¿no? No puede ser bloqueado por artefactos y el daño que recibe de artefactos es cero. O sea, prácticamente... No es lo mismo exactamente... Eh... Dame el Yuzhan. Tenía que jugarla. Toma. ¡Pum! Pedazo de partida, ¿eh? Estas son las cartas que habríamos robado a continuación. Él un bosque y nosotros un Sol Ring. Vaya partidaza. Vaya paliza le hemos pegado. Ese Force Spike a la lluvia de piedras que nos ha tirado ha sido crucial. Vale, ahora el ordenador está jugando las diferentes rondas. Yo lo que no sé es si está jugando físicamente las partidas o si es a la teoría. Yo creo que es a la teoría. No creo que se vaya a poner a simular las partidas entre todos estos jugadores. Los jugadores que vemos aquí, yo creo que no montan el mazo, sino que juegan con mazos preconstruidos. Vamos a por la siguiente ronda. Ah, te deja editar el mazo entre rondas. Jugamos contra Keingaru. Por cierto, Keingaru jugó el otro torneo que jugamos de mazos cerrados, ¿eh? La otra vez. Vale, salimos... Oye, estamos saliendo siempre. Estamos teniendo mucha suerte con esto. Y tenemos una isla, un pantano y una montaña. No puede ser. Esto está trucado. Si en las dos partidas hemos robado exactamente lo que necesitábamos. ¿Qué tenemos en mano? El Searing Touch, que es instantáneo. Así que voy a salir con montaña. Por si el rival juega algo que podemos matar. ¿Y qué tenemos por aquí? Monstruo Fantasmal. Y qué pena que esté en inglés, ¿verdad? Esta edición del Sandalart. Vale. Yo creo que se lo vamos a matar, ¿no? Tira una moneda. Si ganas la tirada, robas carta. Si no, contra esta, el artefacto objetivo... Ah, no. Sí. Contra esta, el artefacto objetivo que tú controlas. Que no es objetivo de una habilidad de otra criatura nombrada. Madre mía. No sé qué. Ah, vale. Los Goblin Artisans tienen un texto muy raro escrito, ¿vale? Funcionan cuando él juega un artefacto. Es que está mal redactado. A día de hoy, estos Goblin Artisans estarían redactados de otra manera. Cuando él lance un artefacto, puede girar los Goblin Artisans y... Si gana la tirada de moneda que va a lanzar, roba una carta. Pero si pierde la tirada, el artefacto es contrarrestado. Se lo voy a matar porque podemos... Ahí está. Se lo matamos y listo. Vale. Se lo matamos porque es un 1-1 y no quiero que robe cartas. Porque seguro que empieza a jugar artefactos y encima roba cartas extras el rival. ¿Otra vez Gazuanogre? Está. ¿Este rival juega el mismo mazo que jugaba el rival de antes o qué? Nomadas del desierto. Y Funginus, gracias por el follow. Inmolación a mis nómadas del desierto. Ojo, ¿eh? Ojo que con la inmolación más 2-2 nos ha matado los nómadas del desierto y nos pega de 2 con el Gazuanogre. Y nos hemos quedado atascados en 3 tierras. ¿Dónde está mi Solrin? ¿Dónde está mi Solrin? ¿Dónde está mi Manabault? No ataca, ¿eh? Tiene miedo. No ataca con el Gazuanogre que cambia de controlador. ¿Vale? Nosotros tampoco vamos a atacar. Me parece. Vale. Tierra, menos mal. Y vamos con el monstruo fantasmal que al menos puede bloquear a su monstruo de brón. Por cierto, si conseguimos bajar a 17 vidas, ¿vale? Con el monstruo fantasmal le robamos el Gazuanogre. ¿O no? Porque acaba de ganar. Ah, no, espérate que... Ahí va, ha hecho el Hurricane. Pensaba que era la de gana a X vidas. No, no, no es la de gana a X vidas. Es la de... Hace X puntos de daño a cada criatura voladora y a cada jugador. Y nos sigue pegando con el minotero de brón. Vale, este Solrin nos salva la vida. Con un pantano. Solrin. ¿Vale? Y podemos hacer pirotecnia. O no. Podemos hacer la pirotecnia o no hacerla. La estatua de Hader, pero el problema es que cuesta a otros dos activarla. Entonces tenemos 5 de mana en total y no podemos. Entonces yo creo que vamos a hacer la pirotecnia. Y yo creo que la vamos a hacer matando el minotauro de hurlón. Espérate, voy a atacar a ver si no bloquea. Porque si no bloquea le hacemos la 13-14. Vamos a atacar, ¿vale? A ver si no bloquea, sí. Bloqueo como me imaginaba. Así que podemos esperarnos un turno más. Vamos a esperarnos un turno más. Dos manas del Solrin. Y jugamos la estatua de Hader. Como os habéis fijado, lo he jugado con cuidado. Porque si no, seguramente el juego me hubiese girado las 3 tierras. Y luego habría tenido que girar yo el Solrin por separado. Y me habría sobrado un mana. Y el mana sobrante... Venga ya. Y el mana sobrante en... En esta época de Magic te producía quemadura de mana. Es decir, recibías daños. Vale, hay que matar la Battening Sleeve esta, lógicamente. Y nosotros también tenemos una. Pero yo creo que se la vamos a matar antes de nada. Y con la estatua de Hader bloqueamos a su minotauro de hurlón. Los 4 daños al Battening Sleeve. No quiero correr el riesgo. Como lleva bosque... Fijaos, lleva... Lleva... Underground, sí. O sea, lleva tierras dobles, azules, negras. Bosques, montañas... Lleva los 5 colores. El único color que no hemos visto suyo es el blanco. Entonces... No quiero que dope a este Battening Sleeve y lo convierta en 8-8. Lo que si no podemos matarlo. Y creo que Sandalar, la inteligencia artificial de este juego, no es consciente de que los artefactos... Vale, sí es consciente. Pensé que no iba a ser consciente de que esto se podía convertir en criatura y que no iba a tenerlo en cuenta y que iba a atacar con el minotauro y le íbamos a poder bloquear y matar. Vale, Mana Vault. Vamos a sacar 2 con el Sol Ring para jugar... Drinks Lever. Y además el Mana Vault también por ahí. Vale. Vale, vamos a dejar esto así. Espérate, ordeno de esta manera, así. Vale. Ahí estamos. Vale, no tenemos mana suficiente. Bueno, sí tenemos mana suficiente para convertir la estatua de Jade con el Mana Vault, pero no me apetece. Garchita, muy buenas. ¿Este juego es fan-made o se puede comprar? No se puede comprar porque está descatalogado hace ya muchos años. Está descatalogado. Está... Es Abandonware. Es decir, está perdido. Y ya no tiene derechos. Lo... Perdieron los derechos del juego. Así que se puede descargar gratuitamente internet. Es más, te voy a dejar en el chat el enlace para que puedas descargarlo si quieres. La edición que estoy jugando yo está en inglés. Si quieres buscar por Google, pon Download Shandalar y seguramente encuentres alguna edición del Shandalar en español que funcione en Windows y todo eso. Yo, de hecho, tengo una versión de Shandalar que funciona en Windows. Pero es que esta versión que estoy jugando es una versión actualizada por la comunidad de 2017 con cartas nuevas, con mejorías del juego, ¿vale? Para que funcione bien en Windows 10 y ese tipo de cosas, ¿no? Y Raeldi, muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo el apoyo y espero, como digo siempre, que disfrutes un montón del directo y que estés por aquí mucho tiempo. Y creo que estamos juntos mucho tiempo por aquí jugando a Magic Decaterine. A ver, él tiene un 2-3, un 3-3, un 1-1. Vamos a ver, si yo ataco con el Batting Sliver, tened por seguro que nos va a hacer un doble block o un triple block. O incluso, como tiene bosques, bloquea, hace crecimiento gigante y nos la lía. Me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo, pero vamos a atacar. Vamos a atacar porque algo nos llevamos por delante. Hace el doble block lógico, nos llevamos el Venser Sliver ese, lo matamos, nos llevamos por delante y ya está. Ya sé que salimos perdiendo un poquito. Tienes que asignar los daños que tú quieras. Sale ganando él, yo creo, con ese bloqueo. Pero ya empezamos a tener un poquito más de posición en mesa, ¿vale? Con respecto a él. Tenemos un 3-3 y la estatua de Hadek es 3-6. Y si él tiene un 2-3 y un 1-1, entonces estamos por delante a ver qué juega. No me lo puedo creer. De ser Twister, destruye un permanente. Nos destruye el gigante de la cordela. Manowar. Bueno, no es la gran jugada de la historia de la humanidad. Pero lo vamos a hacer. Le subimos a la mano el minotrao de Urlón y activamos el estatua de Hadek. Con dos pantanos, ¿vale? Giremos bien las tierras. A ver, pegamos el 3. Vale, y para bloquear tenemos el manowar, por si decidís atacar con el 1-1. Pues es un juegazo. Es un juegazo. Es una droga, efectivamente. Shandanaar es una droga mala, de las malas además. Ojo ustedes a integrar, ¿eh? Tenemos 2 y 3, 5, 7, 10 de maná. O sea, esto está ya casi casi nerviosidad. Giro Solrin. Activamos estatua de Hadek. ¿Me dejas activarla? Ahí va. No me deja activarla ahora. Me quemé. Hay que activarla cuando empieza la fase de combate. No lo había leído bien. Pensaba que podía bloquear. O sea, antes yo dije, bueno, el rival no ataca porque tengo la estatua de Hadek. Ah, bueno, sí la puedo activar durante su fase de combate. Sí podría haberlo hecho, sí. Sí podría haberla activado. Pero hay que activarla durante la fase de combate obligatoriamente. Vale, entonces tengo un problema. Tengo un problema. Y es que él puede atacarnos con el Minotaur Durlón. Y nos deja ya en 7 de vida. El otro torneo que jugamos de Shandanaar lo perdimos. Mutación inestable. Vamos a volver a atacar. A ver si me deja. Sí, me deja. Y también con el Manowar. A ver si hace algún chumblock. ¿No? Pues ahora sí. Sacamos 3 manas del... Espérate que no tenga un counter el rival. Podría tener un counter perfectamente. No, no, no tiene. Desintegrar. Ganamos la partida. Quitaron el modo que podrías ganar monedas jugando, ¿no? Pues yo es que nunca he llegado a jugar. Efectivamente, algo sabía sobre eso. Pero yo nunca he llegado a jugar en Shandanaar. Nunca. Nunca he visto la edición o la versión de Shandanaar que te permitía ganar dinero jugando. Nunca lo vi. A ver, una pregunta que nos hace Funginus. ¿Cómo de sostenible está el Pay to Win del Magic Arena? Cuando lo dejé la última vez, apenas llegaba en las temporadas a hacerme mazos competitivos. Sobre todo... No, pues igual. O sea... Magic Arena es un juego de pago. O sea, es decir, si no pagas no tienes los mazos. A ver, puedes llegar si juegas más o menos bien y tal. No es muy difícil, pero puedes llegar a hacerte un mazo competitivo por cada... Season, podríamos decir, por cada temporada. Por cada 3 meses. Un mazo competitivo entero. Pero claro, siempre vas a estar fuera del metajuego porque los mazos van evolucionando. Siempre te van a faltar cartas. Y luego a los 3 meses... O sea, es decir, vas a tener que jugar siempre más o menos el mismo mazo durante muchos meses. Y se hace muy pesado. Venga, vamos a por la siguiente ronda, a ver si la ganamos. En cambio, Shandalar... Es gratuito. Sabimos todas, ¿eh? Vale, tenemos una montaña. Y un pantano. Y un Ancestral Recol. Lo que no tenemos es manada azul. Venga, va. Confiemos en nuestra suerte. Salimos con montaña porque tenemos el Shiren Touch que hace un daño a cualquier objetivo. Y si juega algo que aguanta uno de primer turno, pues lo podemos matar. Vale, no me gusta que el rival sale con ese Brassman, pero seguramente el rival no sepa ni enderezarlo. Hay que pagar uno para enderezarlo en el mantenimiento. ¡Ey, esa islita! ¡Esa islita! ¡Qué buen robo esa isla! Porque vamos a hacernos Ancestral Recol a final de su turno. El rival juega rojo-negro, ¿eh? ¿Quieres hacer algo final del turno del rival? Sí, por favor. Un Ancestral Recol. Dame tres cartas. La mejor carta de la historia de Madrid. Vale. Vale. Tendremos... Sí, vale. Jugamos tierra de turno. Y jugamos, pues, o bien Repulsa, que yo creo que la vamos a guardar para más adelante, o bien Hechicero Pródigo. Vamos con Hechicero Pródigo. Espero que no nos lo mate. Vale. Si ha sabido enderezar. Oye, esta inteligencia artificial de Sandra está mejorada, yo creo, con respecto a la básica. La inteligencia artificial del Sandra original fallaba en otras cosas muy, muy básicas. Y esta no está fallando. Vale. Ojo. Que tenemos un Bug Raid que tiene cruzar pantanos y el rival controla pantanos, ¿eh? Poca broma con eso, ¿no? Soclosti, muy buenas, ¿qué tal? Pasa lo mismo en el Magic Físico. El Magic Físico está a unos precios exorbitantes y... Magic es un juego muy caro. Es un juego para ricos. Y el problema es que cada vez más. Y... Yo ahora mismo ya estoy con la filosofía de... ¿Le he pegado el tiro con el Hechicero Pródigo? O se me ha olvidado. Sí se le pegó el tiro, ¿verdad? Vale, vamos a jugar los Nómadas del Desierto, de momento. Y así tenemos mana. Me ha girado el azul, ¿vale? Una cosa. El juego me ha girado de forma automática la isla. Y eso no puede ser, ¿vale? El juego me está girando las tierras de cualquier manera. Así que tengo que tener cuidado con eso, es lo que quiero decir, ¿vale? Mira, vamos a hacerle la... Mana Baul... Bueno, vamos a hacerle la repulsa directamente a esto. Que gire las tierras como quiera, aquí no me importa. Eso lo subimos a la mano y todo nos cartan. Y vamos a hacer con el pantano el Mana Baul. Ahí está, girando bien las tierras y todo eso. Y podríamos jugar la estatua de Jade, pero no. Lo que voy a hacer es el Dragon Fodder con las dos tierras que nos sobran. Y ponemos dos tokens, uno a uno en mesa. Y atacamos. Esta partida estaba nada. Vale, el rival... Ojo, la inteligencia artificial de este sandalar está muy mejorada. Porque la comunidad lo ha mejorado. Porque el sandalar original habría bloqueado seguro, con el Brassman, seguro, a estos nómadas del desierto. Y se lo habrían matado luego con el hechicero pródigo. Está mejorado, seguro. Estoy topando un poco con la webcam, pero bueno, ¿qué es lo que hay? A ver, pregunta de Choclosti. Para alguien que en el momento no tiene nada de Magic, ¿merece la pena el pack de dos mazos de Señor de los Anillos? Gran pregunta. Con difícil respuesta. ¿Alguien que opine... ¿Qué opine sobre eso? Vale, tenemos un desintegrar. Yo creo que vamos a hacerle tres daños girando estos manás al Miyae Jin, que es un 6-3, para que no nos pueda bloquear. Girando el mana poquito a poco. Yo diría que en general los mazos seguramente estén... De hecho, ¿le hago tres daños, sí o no? Seguramente estén bastante bien. ¿Le voy a atacar con todo? Con los tokens, creo que no merece la pena. Seguramente estén bastante bien, estén divertidos, bien diseñados, etc. Voy a jugar también la estatua de Jade. Force Spike, que podemos pagar. Ah, no, Force Spike, que tenemos en nuestra mano, perdón. Nos quemamos de uno porque nos ha sobrado un mana. Y seguramente está bastante bien. Y si te gusta además el estilo rollo... Si no, los anillos, pues guay, ¿no? Así que bueno. Seguramente no sea una mala opción, ¿eh? Comprarlos para jugar un poquito así Magic Random. Así tienes dos mazos, uno para cada persona, para jugar partidillas... Daño de tal, ¿verdad? Vale, ya hemos tres rondas ganadas. ¿Estamos en la final? No, todavía no creo que no. A ver qué opina la gente, porque yo no los he visto, los mazos. Solo si vas a querer jugar uno de ellos contra otro, o por coleccionismo. Los mazos de iniciación no suelen valer la pena. Pero alguien que los haya visto y que los haya jugado, o algo por el estilo, que tenga una información más precisa, ¿no? Para partidas esporádicas. Es que posiblemente yo te diría que para partidas esporádicas esté bien tener esos dos mazos. Estarán bien diseñados, estarán más o menos bien balanceados, serán bonitos porque son de temática senos anillos. Jugamos contra Triton. ¿Pero no son preconstruidos los mazos esos de iniciación de senos anillos? Ah, pues no. Entonces, si no son de Commander, preconstruidos de Commander, como dice Choclosti, quizás sea mejor comprarse un par de mazos preconstruidos de Commander. Porque son 100 cartas, todas distintas, y las partidas van a ser más distintas entre sí que un mazo preconstruido de 60 cartas, en el cual sí que hay más cartas repetidas. Venga, salimos. Tenemos solamente una isla, la bóveda de maná, y un Solring. Por tanto, no podemos jugar ninguna de las cartas que tenemos en mano, así que esta mano es un Mulligan. Vale, yo creo que lo que ocurre con este Shandalar es que te deja hacer Mulligan siempre que quieras, parece, ¿no? Ah, y hemos robado una mano de 6 tierras, vale. Hasta hace muy poquitos años, el Mulligan en Magic no funcionaba como funciona ahora. El Mulligan en Magic funcionaba, ¿qué? Puedes hacer Mulligan siempre que quieras, tengas la mano que tengas, pero robas en lugar de 7, 6 cartas. Y puedes volver a hacer Mulligan si quieres, pero robas 5 cartas, y así sucesivamente. Nos la vamos a quedar. Así que tiene el Mulligan anterior, que no recuerdo cómo se llamaba el Mulligan anterior. Así que hemos hecho un Mulligan, por tanto, nuestra mano inicial es de 6 cartas en lugar de 7. Ahora no es así. Ahora en el Mulligan robas de nuevo 7 cartas, ¿vale? Al hacer Mulligan, puedes hacer Mulligan si quieres, robas 7 cartas, y puedes devolver una a la parte inferior del mazo, o a la parte inferior del mazo creo que era, ¿no? Pues que hace tanto que no juego Magic físico. Sí, a la parte inferior del mazo, 100% seguro. No sé ni por qué he dudado, porque era una tontería de dudas. Vale, fijaos una cosa. El Dragon Fodder... Vale, no he dicho nada. Ponen los tokens de Goblin, que el juego tiene estos Goblins. Pero yo creo que la última edición de este Shandalar es de 2017. ¡Uh! Las Combat Witchers son muy buenas estas. Por 2 es 1 o 3, ¿vale? Estadísticas que están bien, pero puede hacer un daño a cualquier objetivo y a él también. O sea, y yo elijo a quién hacerle un daño adicional. No son malas, ¿eh? No son nada malas. Vamos a jugar Montaña... Vale, y creo que le voy a meter una mutación inestable a uno de los Goblins para ir pegando de 4 en 4, ¿eh? Toma, pum. La mutación inestable no está mal del todo. Y con las Combat Witchers le vamos a hacer también mucho daño al rival. Vale, nos hace un daño al Goblin que estaba enderezado y yo le hago un daño a él. Y además tenemos chispas, ¿eh? Tenemos un Sealing Touch que hace un dañito con Buyback, ¿cierto? ¡Ojo la que se viene! Toma, te pego de 3. Ahí va. No tenemos segundo pantano para jugar el Yuzhan. No me di cuenta. El turno anterior jugamos la segunda montaña y no jugué el segundo pantano sencillamente porque no tenía el Yuzhan en mano y nos hemos robado justo el Yuzhan. Lo hice pensando en la cría de dragón. Dije, va, si me robo la cría de dragón pues ya tengo las dos montañas. Y no pensé en el Yuzhan y justo zas el Yuzhan. ¡Ojo! 3-2, ¿eh? Bueno. A lo mejor... ¡Olo, un Ancestral Recall! A lo mejor el rival bloquea. Ojalá bloquee. Sería la bomba que bloquease. No bloquea eso. Genio. Vale, pues nosotros pongamos pantano. Voy a jugar al Ancestral Recall. Vamos a robar 3 cartas antes de nada. Con la isla girando. Vale. Solring, Mana Vault. Vale, pues entonces con una montaña juego el Solring. Ojito con el Mana que te sobre. Cuidado porque el juego te gira más las tierras y cosas de ese estilo. Y es mejor hacerlo manual. Y con dos Pantano y Pantano jugamos el Yuzhan. Y además nos sobra un mana rojo para poder hacer el Searing Touch. Que lo voy a guardar, ¿vale? El Searing Touch disponible en lugar de jugar el Mana Vault ahora que no lo necesitamos para nada. Y tenemos un 5-5. Ojo. Yuzhan Jin, la mejor criatura de la historia de Magic durante muchos años. En estos momentos era la mejor criatura del juego. Por 4, un 5-5. Sí, que te hace un daño, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Pero con el Mulligan anterior no robabas 6 y hacías Scry? Puede ser que sí. Ya no lo sé. Pues yo decía el Mulligan anterior a ese. Uf, ya no me acuerdo muy bien cómo funcionaba el Mulligan en Magic. Estoy fatal. Vale, montaña. Vale, y aquí la cuestión... ¿Qué hacer? Este de aquí ya se muere el pobrecito. Voy a atacar con el Yuzhan. Y nos llevaremos por adentro un par de criaturas suyas. Esa es la parte buena. Vale, bloquea con una carta que aguanta 3, otra que aguanta 2. Le matamos las dos. Es un 2x1, creo que está bien. 1, 2, 1. 2 y 3. Está bien, es un 2x1. Al final acabamos cambiando una carta por 2. Vale, juego... El mana bault. Vale, y tenemos mana suficiente para hacer Searing Touch con Buyback y ya ganar con el Searing Touch. Ojo, ten cuidado que en 19 turnos el Yuzhan Jin te mata. Mucha gente cuando... Comentarios que se oían al principio de la historia de Magic. No, el Yuzhan es malo porque te hace un daño cada turno. Pero si tú le haces 5 al rival cada turno con esto... Y podrías hacer mana, Black Lotus, Yuzhan de primer turno. O sea, podrías hacer Yuzhan de primer turno. No había mucha historia. Vale, Searing Touch con Buyback. A ti. Pum. Ya hemos ganado solo con esto, eh. Se nos muere el Trasgo. Otra montañita por aquí y ya podemos hacer doble Searing Touch cada turno porque tenemos 10 de mana. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9... Uy, no nos llega. Nos falta un mana todavía para hacerlo sin tener que girar el mana va ultra. Bueno, él pega de 4 en 4. Alea, muy buenas. ¿Qué tal? Yo recuerdo por 2012 aproximadamente no había Skry. Efectivamente, es que eso del Skry fue algo nuevo que cambiaron, ¿verdad? Dingus Egg. Siempre que una tierra va a un cementerio desde el juego, el controlador de la tierra recibe 2 puntos de daño. Esto lo jugaban los mazos peta tierras. Te rompían tierras y además te hacían daño. Creo que no voy a girar el Mana Vault. Rock Might. Esta carta es de mi rodilla. Afinidad por artefactos. Cuesta uno menos por cada artefacto que tengas en juego. Vale, voy a seguir haciéndole daño a él. Con Buyback. A tu cara. Vale, y lo podríamos jugar otra vez pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tendríamos que jugar el Mana Vault que nos va a hacer un daño por turno. Y creo que no es buena idea. Vale, Repulsa. De hecho, la Repulsa la podríamos hacer ya a ver si robamos algo bueno. La voy a hacer ya. Isla, Montaña, Pantano. No, espera, espera, espera. Bueno, ya está hecho. Vamos a subir el 3-3 a la mano. Tendría que haber usado el Sol Ring. Vaya mío. No me he dado cuenta. Es que es muy pesado el sistema de lanzar hechizos en... Uh, Batting Sliver. Vale, pues por dos y un poquito más Batting Sliver. Ahí estamos. Ya tenemos un 4-4 ahí bloqueador potente contra él, ¿no? Ah, Maulet. Muy buenas. Muchas gracias. Resumen de los mulligans. El Paris Mulligan es el que hay en Sandalar y pones una más al botón cada vez que lo haces. ¿Cómo? En el mulligan, o sea, en este Sandalar haces eso y luego el de Vancouver igual, pero si tienes menos cartas haces Sky London el actual. Vale, vale. Fíjate, todos los años que llevo cuando Magic y no sabía eso. Manowarcito, ¿eh? Qué bueno este robot. Así que nos deja vía libre para atacar con el Batting Sliver. Vale, dejaré a 4 el rival de vida y ya está. Esto ya está ganado. Sí. Con 14 vidas. Y ya vamos a la final, Ya vamos a la final. Creo que después de esta ronda es la final. Lo vuelve a jugar, lógicamente. Hacemos Searing Touch con Buy Back a la cara del rival. Le quedan 3. Robamos otra montañita más. Y aquí la cuestión es si atacar. Yo creo que atacar no merece la pena porque nos hace un doble block muy tonto y nos mata esto. pero claro lo voy a hacer. Podríamos atacar con las 2 de hecho. Le hacemos 1, 2, 3 y 1. De modo que podemos hacer con Buy Back con el Sol Ring y esto con Buy Back y matarle el Frog Might y ya nos quitamos ese problema del medio. y así ya hemos matado su criatura y ya nos la quitamos del medio. Y él en respuesta me hace un daño con las Bomba Witches pero ¿qué pasa? Estamos jugando en respuesta a mi hechizo. Estamos jugando contra un jugador real y un daño que le podemos hacer gracias a las Bomba Witches a él. Vale, tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y nos falta un mana para hacerle dos veces el Searing Touch este turno. Nos falta muy poquito, ¿no? También estaba el Mulligan original el que si no tenías tierras enseñabas la mano y robabas 7 pero ese se exploteó con Dexter, Time Twister, Black Lutz y tal y lo tuvieron que quitar, claro que sí. De hecho, en este se hacía mucho eso, sí. Y JC Morello muchas gracias por ese follow. Vale, vamos con Searing Touch con Buy Back por supuesto. a tu cara y hemos ganado la partida a base de esto. hasta que no acababa la fase aunque el rival tuviese 0 o menos 1 vidas o lo que fuese la partida no se acaba. ¿Vale? Así que a final de fase cuando declaremos fase de ataque se acaba la partida. Victoria. ¿Vale? Y hemos llegado a final, ¿no? Jugamos contra Lefterel la gran final. Vamos a por ella. Un dragón. Un dragón de esos gordos. Vale, ¿qué tenemos en mano? Tenemos isla, montaña, isla, isla, repulsa, dragon fodder. Vale, es una mano que está bien, podemos quedárnosla. Ey, sale el rival, primera vez que sale el rival. Hemos salido todas las anteriores nosotros, ¿no? Vale, venga, pues con montaña salimos. Vamos allá. David Favo, muy buenos días, bienvenido. Nexus Roy, muy buena. Sí, este es el antiguo juego de Magic. De principios de 2000, no. De mediados de los 90. Se puede descargar rápidamente de internet. Te dejo el enlace para que puedas descargar la última versión que hay. Lo malo que no está en español, pero bueno. La última versión que hay está actualizada para Windows 10 y también tiene cartas modernas. Entonces, esta versión, la que pongo en el chat, la que llevo todo el día poniendo en el chat, la versión de 2010, perdón, la versión de Sandra, la de 2017, que es la última, que es la del Manalink 3.0, se llama. Es una versión este hechicero pródigo nos destruye. A ver si bloquea. Nos destruye porque nos mata nuestro hechicero pródigo. Y nos mata los tokens. Entonces, lo que voy a hacer es repulsa, se lo subo la mano, robamos carta y ganamos tiempo. Y ya veremos qué va a pasar. Como digo, la versión que estoy jugando es la del Manalink 3.0, cuya última actualización es del 2017. y trae cartas nuevas, trae mejoras al juego, creo que tiene mejoras en la inteligencia artificial y bastantes mejoras y bastantes incluso modos de juego. Puedes jugar incluso online con gente real. Tiene cositas, pero si quieres la versión pura del Sandalar, además que esta solamente está en inglés, la versión pura en español, original, busca, busca, descargar Sandalar en Google y te saldrá o download Sandalar y Spanis o algo así y encontrarás una versión que está en español. Porque si no, te va a pasar eso, que no vas a encontrar exactamente la que buscas. No vas a encontrar, o sea, busca y a lo mejor te funciona bien, a lo mejor te funciona mal o lo que sea. Vale, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a hacer nuestro propio hechicero pródigo nos lo va a matar. Es que lo que me da mucha rabia es que nos lo va a matar. Así que no lo vamos a hacer, vamos a meter mutación inestable, venga, va. Me estoy arrepintiendo ya, hacer mutación inestable. O la estatua de Jade directamente. Voy a hacer la estatua de Jade este turno. Aquí tenemos ya una criatura grande en mesa. Bueno, criatura grande entre comillas, porque realmente no es criatura, es un artefacto y hay que pagar dos para que se convierta. Sí, esta ilustración del hechicero pródigo es mala y no es la original. Nos ha matado un goblincito y ha jugado un 4-2. Bueno, es un 2-2 que da más 2-0 a todos los sleeves, a todos los fragmentados. Ojo a la que acabamos de robar. Victoria ya. Chilling Touch sin buyback. No lo vamos a hacer con buyback. Qué pena, qué le vamos a hacer. Le matamos el hechicero pródigo. Vale. Y vamos a meter nuestro propio hechicero pródigo. Y él pega de 4 en 4, que es bastante, pero bueno, lo asumimos y ya está, ¿no? Bueno, Jaosakura, muy buenas, ¿cómo estás? Claro, es que tenemos, tenemos mutación instable, más 3, más 3 y ansia de sangre, más 4, menos 4. O sea, y el rival no ataca por algún extraño motivo. Vale, tierra de turno. Manabault. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? La criatura encantada tiene más 3, más 3. Al comienzo del mantenimiento del controlador de la criatura encantada, le pones un contador menos 1, menos 1 a la criatura encantada. Me imagino que si se lo ponemos a la estatua de Jade, aunque no sea abonulcaros, cuando deja de ser criatura se pierde la mutación instable, no sería buena idea. ¿Qué hacer? Es que, ojo, el pájaro este mecánico este, por 5 es un 0,4 vuela, pero entra con 4 contadores más 1, más 0. Ya no existen los contadores más 1, más 0, ya no aparecen nunca, pero antiguamente sí que había. ¿Vale? No puede tener más de 4 contadores. Al final del combate si atacó o bloqueó le quitas un contador y tienes que pagar X y girarlo para ponerle contadores. Es mala donde las haya esta carta, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer es atacar, yo creo, y con el hechicero pródigo si él bloquease, pues, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Vamos a atacar, convertimos, atacamos con la estatua de Jade, nada más. Bueno, y con el cobrin también. A ver cómo bloquea. Porque tenemos opciones, vale, pues, ansiedad de sangre y nos llevamos por delante el pájaro. Ya está, está bien hecho, yo creo que, yo creo que está bien. John Pat, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, me compré el starter kit del Señor de los Anillos y venían los dos códigos para Magic Arena. Uno lo he usado pero el otro no. Lo puedo pasar, sí, claro, si quieres dárselo a alguien que lo pueda aprovechar, por supuesto, os agradecería un montón. Ojo, que lleva un mazo de slivers el rival. Estamos en la final del torneo, ¿eh? Hay que ganar como sea. O sea, esta partida no la puedo perder, quiero ganar el torneo. Como sea, a vida o muerte. Tiene un mazo de slivers, más dos, más tres a los slivers, arrollar a los slivers. No sé por qué no ha atacado. Dame algo bueno, por favor. Un pantano no es bueno. No ganamos esta partida, ¿eh? No sé cómo la vamos a ganar. Atacando, supongo, ¿no? Convertimos con montaña e isla. Atacamos. No bloquea. Guau, se come tres daños. Claro que él pega de diez, ¿eh? Es que pega de diez. Uf. Pero claro, nosotros tenemos el hechicero pródigo. Vale, pega de seis solamente, solamente, entre comillas. Cuidado que arrolla, además, ¿eh? Poca broma porque el rival, o sea, encima arrolla en suscriptores. Y juega otro sliver. Tres, tres en este caso. Vale, dañito con el hechicero pródigo, le quedan ocho. Tenemos bola de fuego en el mazo, ¿eh? Con un bolazo de fuego le ganamos. No ha salido. Cinco, tres, cuatro, dos, vamos a seguir atacando, como os decía. No, el pantano no, 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 he girado el pantano por error, ¿se puede deshacer? No, no se puede deshacer, he girado el pantano, el único pantano que lo iba a usar para jugar esta cosa. Ay, 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 se come el daño al menos, bueno, y ataca con todo, cinco y seis, once, y cuatro, catorce, claro, porque tiene daño letal. Quince, pega quince, hemos perdido por eso, por no jugar el bloqueador, no me lo puedo creer. Hemos perdido por no jugar el bloqueador, no hemos podido ganar el torneo. Hemos perdido por no jugar el bloqueador. ¡Gracias!